A veces la música es silencio también, por ejemplo, Ana María Oviedo Palomares en el reino de los sauces. Le canta a ese oriente que sufre por el acoso de los Estados Unidos. En este poemario, en la parte que domina Jaima, hay un epígrafe que dice, agua no es espejismo, solo es espejismo todo lo que no ves. Mohamede Facalla. Y tiene un poema muy bello, muy dulce y muy triste. ¿Cuánto pesa un grano de arena? En mi patria tiene el peso exacto de la sombra de una nube. ¿Cuánto pesa una gota de agua? La inclinación de la piedra en la que cae una lágrima. La medida de la sed de mi gente. ¿Cuánto pesa una mirada a pleno sol en las dunas? Toda la sangre de los que se aman en nombre del regreso. ¿Cómo imaginamos la flor que nunca vimos? Nos basta la tormenta, el rojo resplandor de herida abierta que dibuja cada atardecer el desierto. Y ese sufrimiento que está lejos, quizás en la distancia física, está en nuestro corazón y hablar de ello, hacer poesía, cantarles a ellos, es de alguna manera una denuncia que todos estamos obligados a hacer. En esta tercera parte del programa, quisiéramos hacer referencia a ese vértice que es la que hablaba el presidente. Tienen que ir por todo el mundo para cantar a Venezuela, para contar la verdad de Venezuela. Decíamos y reitero, no hay que esperar que nos llamen. Usted va a la esquina y habla, conversa de las cosas hermosas que hemos logrado, denuncia, lo hace en voz alta para que la gente lo escuche. Ustedes empezaron en 2016 una gira instruida por el presidente Nicolás Maduro que no ha terminado y que dentro de esta gran misión podría ser pertinente de redondear esa gira con el disco Palabra de Chávez y el libro Palabra de Chávez, un subversivo amoroso. Eso fue el 8 de diciembre, el Día de la Lealtad, en 2016, que se ha cumplido parcialmente. Hay muchos proyectos que se vieron interrumpidos por la pandemia, por el bloqueo. Vamos a retomarlos. Estamos en una situación mejor. Y no queremos pasar al canto de esa creación de Connie Méndez sin decirles que nosotros tenemos también, además de estas propuestas de no empezar de cero, sino de hacer un arqueo, un balance de todo lo que se ha logrado, que es muchísimo en materia musical y de danza, que también pensemos, y lo dejamos como una idea, presidente Maduro, lo dejamos como una botella al mar. ¿Qué tal pensar en la gran misión Venezuela Libros, lectores y escritores y unir todo lo que se ha hecho y queda por hacer en el sector público y privado del libro, la lectura, la publicación, la promoción? Dejamos esa idea y les contamos que con lo que vamos a terminar después que Natalicante, es con esa excelente interpretación de Viva Venezuela, mi patria querida, que es, según nos informó Javier Marín, letra y música de Mitiliano Lías, y hay versos populares y algunos versos del poeta, investigador y periodista Jesús Rosas Marcano. El encargado de divulgar esa música por todo el mundo ha sido Francisco Pacheco y su pueblo, también un solo pueblo anteriormente, él es parte del comité promotor de esa gran misión. Qué oportuno que hayas elegido esta canción de Connie Méndez para esta parte del programa. Bueno, Connie Méndez, una caraqueña, creadora, mujer, que revolucionó en su momento, tanto en el seno familiar como en la sociedad, un poco en la función y el rol que cumplía la mujer. Ella, yo estoy justamente ahorita trabajando mi tesis de grado sobre su obra musical y es parte también de una creadora referencia de nuestra venezolanidad, de ese sentido y orgullo por nuestro gentilicio, que también en su momento ella expandió a través de su música en varios países del mundo. Y claro, es muy oportuno porque yo siento que esta misión, Viva Venezuela, mi patria querida, es una... esencialmente es mostrar lo que somos interiormente los venezolanos. O sea, así tal cual somos, con esta capacidad creadora, con este sentimiento noble de solidaridad y la variedad que tenemos en nuestra cultura. Entonces, bueno, vamos con Yo Soy Venezolana, de Connie Méndez. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más en general, 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 yo busqué lo más en general y no pudiendo en general, nací en la esquina, en el conde, en la propia calle real. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo el catedral nací en la esquina del jonde en la propia calle Reyes. A mi tierra bajaron los santos del cielo y dijeron aquí nos quedamos. Aquí hay un paraíso, no hay hielo y granizo así como de donde bajamos. San Francisco, Tapia de San Pablo, el Señor San José y la Divina Pastora. Hace siglos que son caraqueños, caramba. Y eso no es que lo inventé yo ahora. Yo soy venezolana de la pura capital del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral nací en la esquina del jonde en la propia calle Reyes. Por supuesto, saldrá quien conteste diciendo que es mucho más criollo que yo. Y aunque saque el registro civil para probar del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral nací en la esquina del conde en la propia calle Reyes. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Bueno, Luis Brito García, que fue el relator de ese debate del sector cultural para la 7T, decía había tantas cosas, tantas cosas que era muy difícil ser relator. Pero él sí decía lo que nosotros comentábamos en el programa. Hay muchas cosas ya hechas y hay muchas cosas que todos podemos dar. Más que pedir, dar. Entonces, pensemos que podemos aportar a esta gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Pensemos que podemos dar de nosotros a esta misión para entretejer lo más hermoso de nuestra creatividad en la música y en la danza. Entonces, para terminar, me gustaría que ustedes nos dijeran alguna de las propuestas que ustedes han hecho porque eso se va sistematizando pero algunas cosas quedan por fuera. ¿Qué es lo más importante que ustedes creen que debe tener en cuenta el equipo promotor? Y con eso terminamos. Oye, yo creo que hay dos cosas fundamentales que deben tener en cuenta. Uno, para que el artista, el creador, sea cual sea la manifestación. Nos hemos concentrado en la música, pero bueno, también está la plástica, está la danza, está el teatro, está el cine, etc. Pero uno de esos puntos importantes es en qué situación y dónde está y quién es esta persona. Su nivel, vamos a decir, académico, su nivel socioeconómico, si tiene casa, si no tiene, si come, si no come, si tiene gente a su cargo, dónde está, qué está haciendo, por qué hace eso. Y eso es lo primero, para que después que esta persona la hayamos atendido como se merece, para que entonces esté a plenitud su quehacer creador, entonces bueno, vamos a pasar a darle todo el apoyo según hayamos hecho ese estudio y que todos los venezolanos nos enteremos de qué estamos haciendo todos los venezolanos. ¿Y tú, Nathalie, qué dices? Bueno, yo creo que es muy importante ir a los pueblos, en los pueblos, en las regiones, hay semilleros, no solo de cultores, sino de nuevas generaciones que están cantando, bailando, pintando y haciendo referencias artísticas de nuestra cultura. Entonces tenemos que ir nosotros a ellos y como intérpretes, divulgar y promover esa labor y por supuesto prestar oficialmente como artistas, promotores y como el Estado mismo todo ese apoyo que se requiere para que eso siga creciendo a nivel nacional. Está bien. Gustavo Pereira, te atajo ahí, porque esto es importantísimo, Gustavo Pereira, no es casual que haya estado él y que el presidente lo haya invitado a esa tarima del nacimiento de la misión, porque Gustavo Pereira es un estandarte, es el poeta que escribió el preámbulo de la Constitución que además fue un proceso, bueno, un proceso verdaderamente popular, es una Constitución de verdad legítima y yo quiero referir esta anécdota para que tú veas hasta dónde puede llegar la poesía y la música juntos. En el concierto en la Casa del Alba que fue un homenaje a Bolívar y Martí allá en La Habana, el 28 de enero, yo canté dos poemas musicalizados de Gustavo Pereira y es increíble cómo la gente empezó a cantar conmigo. Qué bella experiencia entonces la que ha tenido Leonel en Cuba, esa prueba fehaciente de que la música nos acerca más a las palabras, nos acerca más a la humanidad y celebramos también que personas tan sensibles como Rodolfo Pérez y Nelly Carrillo estén como nuestros voceros ante la UNESCO. El embajador Rodolfo Pérez está allá tramitando todo, todo lo que se va llevando a la UNESCO para las declaratorias de patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, de nuestras distintas manifestaciones artísticas y las que faltan. Faltan muchísimas más porque Venezuela es fuente inagotable de arte, de música y de vida. Y con Viva Venezuela, mi patria querida, nuestro noticiero cultural y un minuto para el libro, les pedimos el programa invitándolos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Venezuela, mi patria querida, nuestros cantos, nuestros bailes, nuestros ritmos, nuestra poesía, nuestra rebeldía y entre todos y todas cuidemos el parto de esta gran misión, su nacimiento feliz y su desarrollo para los meses, los años y las décadas del futuro para que cumpla el papel que tiene que llamar a cumplir esta gran misión. ¡Feliz nacimiento! ¡Felicidades para todos! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios bendiga la cultura! ¡Que Dios bendiga al pueblo de Venezuela! ¡Viva Venezuela mi patria querida! ¡Y en la libertad mi hermano fue Simón Bolivar! ¡Viva Venezuela mi patria querida! ¡Y en la libertad mi hermano fue Simón Bolivar! Noticiero cultural Aura Rivas celebró su cumpleaños 90 en la Sala Rajatabla. Continúan las Filbén regionales. Leonardo Ruiz Tirado fue el escritor invitado en Filbén Barinas y Ana María Oviedo Palomares fue la escritora invitada en Filbén Cogedes. Disfruta de la edición 14 de Un Minuto para el Libro con Fátima Flores. Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. Hoy en Un Minuto para el Libro te traemos tres grandes textos de la literatura clásica venezolana. Entre ellos te mencionamos los siguientes el primer texto a recomendar lo denominamos Memorias de Mamá Blanca publicada en 1930. Es un libro escrito por Teresa de la Parra que cuenta la historia de cómo fue la infancia del personaje Mamá Blanca. El segundo texto a recomendar lo denominamos Doña Bárbara una obra del escritor Rómulo Gallegos publicada en 1929 desarrollada en el estado Apurí cuenta la historia de Doña Bárbara Marisela y Santos Luzardo. El tercer texto a recomendar es La visita en el tiempo un libro de Arturo Uslal Pietri ganador del premio Príncipe de Asturias de las Letras y del premio internacional de la novela Rómulo Gallegos. Estas tres obras son maravillosas para sumergirte en el mundo de la literatura. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la librería mediática. Este fue Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. La librería mediática en BTV 18 años al aire. Tu es la luna D'un million de nuys Luna D'un million de vies Tu es le soleil D'un million de matins Soleil D'un million D'un million de chagrin Tu es la terre D'un million de milis Terre D'un million d'aujourd'hui D'un million d'aujourd'hui Tu es le monde Tu es le seul D'un seul matin D'un million d'aujourd'hui D'un million de milis Tu es la vie D'un million d'aujourd'hui 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video